¿Qué es el discurso suyo? Es un discurso comprometido con la cosa pública, que es lo que Ceres viene haciendo desde 1985, en mi caso hace 20 años que soy el director de Ceres, desde 1998. El primer trabajo que hicimos fue un diagnóstico sobre el estado de la educación y el grave rezago en el que estábamos. Y de hecho a las autoridades educativas de la época no les gustó nada el mensaje de Ceres. Entonces, Ceres es una institución independiente, está rabiosamente independiente, está abocada al análisis de la realidad del país para diseñar y formular políticas de gobierno. Desde fuera de las estructuras gubernamentales y desde fuera de las estructuras políticas, desde el conocimiento académico que está comprometido con la cuestión pública. Entonces, esa posición de independencia nos pone siempre en una cierta relación de tensión con el poder de turno, como a la prensa independiente. Es lo mismo. A nadie le gusta que le digan, estás en deuda con esto, en esto la terapéutica que estás usando nos parece equivocada. Y por otro lado, como somos en general justos, simplemente que la conversación fluyó por estos andaribeles, también reconocemos los logros cuando existen, sin ningún inconveniente. O sea, que no es una posición crítica por la crítica, es simplemente porque estamos tratando de señalar aquellos desafíos que entendemos necesarios e impostergables en los que el país está en el debe, elogiando y reconociendo todo aquello meritorio que se hizo y que no tenemos ningún problema en reconocer de este gobierno o de cualquier otro gobierno. Pero esta tensión que usted siente es una tensión que vivimos con todos los gobiernos, no solamente con los gobiernos del Frente Amplio. Llegado el momento, digamos, todo este estudio y este trabajo que durante años viene llevando adelante Ceres, marcando esta posición. Si por ahí hay alguien que se acerca, sea del partido que sea, que se pueda sentir identificado con lo que usted viene planteando y se acerca y le dice Doctor Talvi, es hora de que usted asuma un compromiso como ciudadano y dé un paso más hacia la política, en este caso partidaria, porque es la forma de llegar a concretar de repente este tipo de trabajo que usted está planteando. ¿Usted está dispuesto a darlo, ese paso? El compromiso ciudadano ya lo tenemos, digamos, hace 20 años que estamos dedicados a pensar en el país, viviendo en el país, hace un año y medio que estamos recorriendo todo el país, así que compromiso ya existe. Nuestro compromiso es con los cambios, los cambios vienen a través de las ideas y propuestas. La plataforma a través de la cual hemos elegido tratar de impulsar estos cambios es Ceres y este proyecto de encuentro ciudadanos que es en el que estamos embarcados para tratar de elevar el nivel de conciencia ciudadana de que hay cambios posibles que pueden mejorar sustantivamente ciertos problemas que el país tiene de larga data. Y eventualmente procuraremos que esa opinión ciudadana se movilice para generar una demanda social que contribuya a que el sistema político tome las mejores decisiones. Ese es el compromiso en el que estamos hoy y no estoy considerando en este momento ningún otro compromiso que no sea este. O sea, más claro, por el momento no piensa en ser candidato de nada. Por el momento no estoy considerando ninguna propuesta para ser candidato de ningún partido político. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.